Hola buenas tardes a todos como están bienvenidos a supercars querétaro Estamos grabando un día en supercars querétaro Ahora si que también vamos a hacer videos cotidianos y videojuegos como les prometí Para que puedan ver un poco de nuestra vida diaria El día de hoy estamos casi llegando al punto para la venta de unos productos que tenemos De igual manera les voy a dejar el link Son churritos de amaranto Entonces espero que les gusten los productos Les voy a dejar ahí la página de Facebook Ya tenemos años y también tenemos un negocio de hamburguesas llamado Mexiburger y Jochos De igual manera para que lo vean y les encante Entonces pues ahora si que el día de hoy estamos aquí manejando en nuestro bello estado de Querétaro Nosotros residimos aquí originarios de la Ciudad de México Su servidor y mi esposa de Celaya Guanajuato Luego también mostraremos videos estando por allá También obviamente de vehículos no todo de la vida diaria Pero bueno el chiste es que se diviertan o puedan tener un dato interesante También Entonces ahorita andamos aquí en la avenida Tecnológico Ahora si que es muy bonito Esta avenida ahorita está muy transitada Por lo mismo de que están haciendo modificaciones a 5 de febrero Que es una principal arteria vehicular en el estado de Querétaro Es por eso que ahorita hay mucho tráfico Son las 11.27 de la mañana Entonces bueno aquí andamos Ahora si que después vamos a ver a un amigo De ver su BMW 335i Y si nos alcanza el tiempo Vamos a ver también un Bora GLI Que tenemos en venta Igual de un amigo para estarlo ahí promoviendo Como les comentaba Ahora si que también hacemos gestoría vehicular Igual si tienen dudas de papeles o algo También vamos a hacer un curso precisamente de eso Para que estén viendo todos los en Facebook Y bueno ahora si que estamos haciendo diferentes proyectos Entonces bueno Estamos aquí De igual manera me gustaría saber en los comentarios Que opinan acerca de la ciudad de Querétaro Ya la han conocido Ustedes viven aquí Que les gustaría conocer Digo yo sé que el canal no es tanto a ciudades Pero bueno Para poder platicar un poco del tema Sería bueno también eso Y de igual manera Que autos exóticos han visto en Querétaro Tenemos también unos videos Que ya tienen años Por eso puse que volvimos Ya tenemos años en el mercado Acerca de los carros Los mejores carros en la ciudad de Querétaro Entonces pues vamos a pasar ahí A la automotriz San Ángel Que es un amigo mío Para poder ver sus vehículos De igual manera también allá Este Ahorita se me olvidó el nombre Para que igual podamos ver los vehículos En esta toma Igual les voy a mostrar Que autos padres hay en Querétaro Podemos ver un Corvette Vean que nave es otra Lo tenemos en autos elegantes Y aquí está Chequense nada más Ese Corvette Debe de ser más o menos por los años Como un Corvette a 93, 94 más o menos Entonces bueno chicos Les vamos a estar tomando Vídeo igual a los carros espectaculares Que podamos ver en el camino Para que ustedes también los vean Y también no crean que no vamos a hacer review También vamos a hacer review ¿Verdad? Aquí luego tienen buenas naves Bueno es una escuela donde yo estudié Una escuela mexicana de electricidad Se los quiero mostrar De igual manera si quieren saber cursos Y centros de capacitación para el empleo Es una escuela buena Acá en la esquina Tenemos otro lote de autos Que se llama Autos Hidalgo Vean que carros tiene No se manejan mucho de exótico Es más de autos normales Pero bueno con ese Audi A3 Está más que padre O es allí Wrangler Entonces bueno Ya casi estamos llegando De igual manera De este lado izquierdo Tenemos la UAC Universidad Autónoma del Estado de Querétaro Es padre que lo conozcan Y bueno la plaza del estudiante Hay muchos repartidores Y estudiantes precisamente Se ponen luego a cargar sus celulares Porque tienen líneas de conexión Que bueno Eso fue en un principio Que hicieron la plaza Posteriormente Pues ya No hay luz Entonces aquí es buena zona Para los repartidores Después de un arduo trabajo Se ponen a descansar Bueno se alcanza a ver allá Una mochilita de rapi Y los estudiantes Entonces es un buen espacio Para poder descansar Del lado derecho También tenemos comida china Que está muy buena por cierto Se llama Jia Wang Así que Les voy a seguir mostrando Vamos a dejar los productos Y posteriormente Nos dirigimos a ver SBMW335i Que fue de mi propiedad Pero bueno Se la cambió un amigo mío El video con algunos convenios Que tenemos Como Monte Carlo Hace poco Vi un R8 Entonces va a ser Super padre Tomarles unas buenas tomas Y un buen video Y bueno Ahorita vamos para acá Les quiero mostrar también Algo muy interesante Les quiero mostrar Un taller que es muy bueno Por si ustedes quieren Arreglarlo eléctrico Bueno Taller eléctrico Si necesitan piezas de Bosch U otras cosas Es muy bueno Se llama Bosch Como tal Este El güero Y ahora sí que es muy bueno Bien Por ejemplo De este lado derecho Tenemos la nueva Escape Titanium Desescape La verdad Me encantó Entonces Les digo Ahorita estamos aquí Tomando Este Las tomas De un día Que hacemos En Supercars Es Querétaro Ahora sí Es emocionante Para uno Espero que también Para ustedes Y no aburrido Pero bueno Este es nuestro día a día Lo que hacemos Bueno Ya vamos a llegar Ya para no entretenerlos Mucho Nada Es que sigue Un poco de tráfico También hay que darle Preferencia Al peatón Principalmente Y a los autos Ahí sí Se le voy a service En Tecnológico Casi casi Vean Es este El güero Autopartes Eléctricas Muy bueno Aquí yo compré Este Mi alternador Para el BMW Y la verdad Quedó de Pelos Quedó súper padre Este Al principio Me se habían equivocado Igual lo voy a mostrar En un video Este Que se habían equivocado Me lo dieron Diferente Se los volví a regresar Y sin ningún problema Ellos me lo regresaron Las dos veces Fue equivocación De ellos Pero súper buena onda El dueño Y de igual manera Este En uno De la La banda O la parte de afuera También me la dieron mal Porque no No se encajaba bien Con la polea Y sin ningún problema Me la cambiaron Ahí gratuitamente Y listo Después de dos ocasiones Quedó Entonces si es conveniente Que mejor traigan la pieza Bueno yo siempre la traía El alternador Este Y si no están seguros Preguntarles a su mecánico Principalmente Yo aquí Bueno como les comentaba A eso nos dedicamos Verdad A arreglar naves Entonces Pues es padre Darles sus mantenimientos Y todo Con eso es mucho Y bueno pues ahora Si que les dejo Una toma Última De aquí En el tráfico Que onda chicos Otra vez Estamos aquí En un día En Supercars Querétaro Y bueno estamos Ahorita aquí En Puerta de la Victoria Apenas llegamos Nos traemos Como veinte minutos Para poder Ayudar a nuestro amigo A arreglar Los papeles De su auto También somos gestores Entonces ya saben Aparte de la venta También hacemos Gestoría Vamos a sacar Unas actas De nacimiento Que nos piden Para sacar su INE Para que él pueda Tramitar las placas Entonces ahorita Continuamos Hola a todos Como están Oigan Mala suerte Estaba cerrado Ahí se sacan Las actas De nacimiento En los kioscos Ya después Les voy a compartir Como sacarlas En sus actas Saludos También para comentarles Aquí en Coppel Venden buenas motos Venden de la marca Vento Es muy buena También les voy a mostrar Algunos reviews De esas motos Y bueno Ya nos dirigimos A la salida Que onda chicos Como están Pues ya llegamos A la central Después de tiempo Nada más que ya No pude grabar Lo demás Pero bueno Estamos comprando Las verduras Igual manera Les recomiendo Tenemos un convenio Con la verdulería La huasteca Es muy buena Verdulería Y frutería Entonces para que Lo ubiquen Está como tal En la central Labastros En la avenida Principal Acá atrás Están las bodegas Entonces bueno No es mucho Pierde Y pues ahora Así que Ese sería todo El final del video Gracias por acompañarnos El día de hoy Bueno vamos a entregar Otros productos También de amaranto Pero bueno Esto ya no lo voy a grabar Para que ya no sea Tan tardado el video Y espero que haya sido De su agrado Pues gracias a todos Por seguirnos en la página Y síganos Para más contenido Autos Motos Gestoría Videojuegos Y bueno Día a día ¿Verdad? Para que sea un poco Entretenido Gracias Y los esperamos pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!